Bueno, pues seguimos hablando de gastronomía porque ya está todo preparado en Valladolid para el Festival Internacional de la Tapa, una cita que atrae cada año a miles de visitantes. En los fogones de la ciudad ya se preparan hoy muchos de los pinchos que concursarán a partir de mañana. Valladolid, capital mundial de las tapas, y no son unas tapas cualquiera. Son las 48 mejores de toda España que durante esta semana participan en el único concurso nacional de pinchos y tapas. Además del prestigio, el ganador se va a llevar los 6.000 euros del primer premio. Hasta los bares y restaurantes de Valladolid ya han llegado los chefs clasificados de toda España. Rioja, Navarra, Madrid, Asturias, Vizcaya, en fin, son los mejores que nos ofrecen tapas muy originales, a veces de nombres imposibles, o otras con nombres más sencillos como este Copa y Puro o Mar y Tierra. Nombres sugerentes para sabores extraordinarios. Y además durante toda esta semana también se va a celebrar aquí en Valladolid el concurso internacional de escuelas de cocina.